Maestro Leopoldo, cuéntenos, aparte de usted haber integrado la banda sinfónica, la orquesta sinfónica, su propia orquesta, la tremenda y la fantástica, usted tuvo la oportunidad de integrar grandes orquestas también, como la de Maestro Lucho Bermúdez y una orquesta famosísima que hubo aquí que fue la Tropibomba, cuéntenos cómo fue su experiencia. La Tropibomba sí fue un poco, pero con Lucho sí toqué bastante rato, aquí estuvimos en Cali, estuvimos en Popayán, estuvimos en Medellín, ¿te tocaba la primera trompeta ahí? No, no, no. Segunda, tercero. Segunda, tercero, tercero, tercero. Yo iba, casi era como, como un supernumerario. Ah, ok. Sí, entonces, porque le faltaba un... Pero eso fue en la década de los años setenta. En los ochenta. ¿Ochenta ya? Sí, sí, señor. En los ochenta. Ok, ochenta. Ya estaban ahí, pues ya estaba, bueno, ahí había una nómina distinta, en los ochenta ya estaba Gustavo Cuau con su esposa, estaba uno que le dice un carabérraco, don... Bueno, se me escapa el nombre de él, él todavía vive, yo me hablo con él, él vive en Girardot, ya les digo quién es. Bueno, pasaron muchos músicos y muchos cantantes, en fin. O sea, ¿cómo fue su experiencia con el maestro Lucho Bermúdez? No, él, él me decía, él me decía, maestro, me decía, maestro, me decía, él les comentó por ahí, yo llegué a saber, pues que él que le comentaba a los músicos de la orquesta, que les gustaba esa manera de ser yo tan correcta, tan pulcra, y los músicos que eran. Pero eso, todo eso se lo debo al librito, al librito, sí. Que aprendí, aprendí tantas cositas de ese libro, que en realidad en el conservatorio, porque no se las enseñan a uno, yo no tuve conservatorio, yo no tuve ese librito, y me lo leí pocas veces. Sí. Bien. Bueno, en esa época, ¿cómo era, digamos, había roces entre los músicos? ¿Cómo era esa época? ¿Se tomaba mucho? Se tomaba mucho, sí. ¿Sí? Sí, señor. Pero en la orquesta mía, no. ¿Mucha disciplina? Sí, señor, porque yo no tomaba. Yo no tomaba. Y él permitía que se tomara algún trajito, ya cuando prácticamente estaba terminando la fiesta. Sí, sí. Y a mí me respetaba mucho. ¿Cuántas tandas hacían ustedes en un baile? Comenzábamos a las diez de la noche, eran seis piezas por tanda. Descansábamos quince minutos, así, hasta las cuatro de la mañana, que regularmente era de seis horas el trabajo. O sea, de diez a cuatro, más o menos, en promedio. Sí, señor. ¿Seis números, descansaban y volvían otra vez? Sí, señor. ¿Y a veces alternaban o...? Sí, como no. Sí, como no. Cuando alternaban, pues, lo que tocaba cada orquesta, que tocaba media hora o cuarenta minutos. Entonces, alternamos con muchos grupos, con muchas orquestas. Esa orquesta, que después murió el tipo, el pianista, la dirigió mucho tiempo, los... ¿Aquí? ¿Cuántas veces ensayaban ustedes? Una vez a la semana. A ver, al principio ensayábamos dos, tres veces. Porque cómo no teníamos trabajo, no teníamos... Pero cuando ya comenzó a salir el trabajito y todo, entonces... Seguramente los martes. Ya es que te cuento, Mañi, los maestros que teníamos era Adolfo Castro. Ah, que lo entrevisté. Teníamos a Che Hoguera. Che Hoguera. Teníamos Anacoro Barón, Apillo Arnedo, Julio Arnedo, Carlos Arnedo... Carlos Arnedo. Osamendi, que todavía vive en Palmina. Mario Rodríguez, la batería, que ya falleció. Olimpo Vergara, que también falleció. ¿Será percusionista? Sí. También falleció. Teníamos Emiliano Cuau en la conga. Ah, Emiliano Cuau. Sí. Teníamos... Al que le decíamos Pájaro Loco, Contreras. Ah, ya. Trombonista. De Costa Rica, creo que era. O Nicaragua. De Guatemala. De Guatemala. Guatemaltec. Jaime Rodríguez, el gordo Jaime Rodríguez, también lo teníamos. Teníamos a Cadavid, teníamos a José Domingo Gutiérrez, que está tocando las clásicas del amor. Teníamos a Flores, que ya lo dijiste, a Mozo en la batería. Teníamos a Deyspilio en la trompeta. Deyspilio, claro. Deyspilio Martín. Deyspilio. A Pedro Amézquita cantando. Teníamos a Anastasio Tachito, en el trombón. Teníamos a Enrique Urrutia, en el saxo. A Edelmín, en el saxo, que acaba de fallecer. Teníamos... ¿Cómo se llamaba el baterista también? Edi, ¿qué? Edgar Pineda. Edgar Pineda. Edgar Pineda. Edgar Pineda. Edgar Pineda. Edgar Pineda. Pedro, Pedro Salcedo, y todos los hermanos Salcedo, pasaron por ahí por la orquesta. Y... ¿Cuál era el otro? Cheo, Cheo, que era... Bueno, en todo caso, nosotros éramos fijos en la media torta. Duramos varios años acompañando a toda la gente grande. Mucho. Ahí acompañamos a Rolando la serie. Se acompañó a Orlando Contreras. Eh... A las M. Como fiesta de base, ¿no? Como fiesta de base. Ellos llevaban las... Teníamos que ensayar antes con ellos. Ellos iban antes, llevaban su repertorio, y ahí se... Acompañamos a Mario Gareña, como ya te dijimos. Sí. Y así... Las M. Margarita y... Sí. Marta y Margarita, que las hijas de Mario Gareña... Las hijas de Mario Gareña... Mira, acompañamos a la India Melillará. Eh... A ese que te digo, Henry XV, ¿cómo es? Sí, Henry XV, que cantó con Oscar Golden. A Oscar Golden lo acompañamos. Sí, también. A Oscar Golden lo acompañamos. Pero esos programas eran de televisión los sábados, sí. Pero él también lo contrataron en la FAQ, y él nos llevó el repertorio, y lo ensayamos antes a Oscar Golden, y se presentó lo mismo, Enrique, Enrique... No, no, yo digo en general, no solamente a artistas así, sino que... esa variedad era donde ustedes trabajaban, hacían el show. No, esa esa variedad era netamente de Cheo Guerra. Cheito Guerra. Cheito Guerra, sí. Pero ellos tenían también la potestad y lo que era Pacheco, Iben Mumea, de llevar otras orquestas. O sea, otros no han llevado varias veces. Pero ya iban ustedes como la Fantástica. Como la Fantástica. Y tocaban, interpretaban un show de música tropical. Sí, sí. Todas música tropical. Y tú, hacíamos como dos tandas ahí. Primero nos presentaban haciendo unos tres temas. Y aquí tenemos toda esta gente. Bueno, entonces miremos, mostrémosle aquí a los amigos que nos ven. Me acuerdo, me acuerdo de una anécdota. No me acuerdo si fue Oscar Golden o fue quien. Que cuando acabamos el ensayo. Acabamos el ensayo y recogió los papeles. Llega y me dice, qué verdad, compañero. Solo jalonazos. Músicos lectores a primera vista. Sí, señor. Maestro Ronnie, cuéntenos. ¿Quiénes de estas fotos, quiénes aparecen ahí? Sí, aquí está la India Melillara. Está José Domingo Gutiérrez, que actualmente hace parte, dirige las clásicas del amor, acompañando con el piano y hace los arreglos también. ¿Dónde fue? Esto es la media torta. Cuando asistía, tenía mucha concurrencia la media torta en Bogotá. Teatro Libre, la media torta. Bueno, pasemos acá. Sí. Aquí. Aquí. Esta es la media torta cuando no estaba remodelada. Sí. Era un sitio al aire libre. Ustedes tocaban allí. Sí. Y la pinta era como elegante. Sí, elegante. Ya que había que... No, teníamos varias pintas. Aquí también estaba la pinta. Ya era la fantástica. La fantástica, sí, sí. Muchas veces Leopoldo buscaba la manera... En algunos nos compraba la ropa. En otros, pues también nosotros colocábamos nuestra cuotica y salíamos bien presentados. Bien. Aquí ya había un teclado en esa época... Oscar Castañeda, que vive en los Estados Unidos. Sí. Y me ha llamado... Esos son los años 80, ¿no? Sí, sí. Esto tocó con los número uno. Sí. Sí, él es conocido. Sí. Ya había teclados para... Porque... Desplazar pianos acústicos era complicado con la orquesta. Sí, no, eso no. Por eso utilizaban mucho la guitarra eléctrica algunos. Pero ya en los 80 ya aparecieron los teclados que eran un transporte. O sea, se podían... En este escenario muchas veces, como sucedió con Jaime Roscoe, el del Danza. Sí. Le acompañamos con su... Con su grupo. Sí. Sí. Todo esto... Bueno, ya eso sí parece televisión, Inrevisión. Sí, sí. O sea, hicieron programas de televisión también. Bastante. Como cuáles de radio. Hicimos ese que... Que era como dedicado a la... La juventud. Bueno. Michel, Alejandro Michel Talento. No, ese no. Ese no lo hicimos. Pero sí hicimos... No, es así porque es que no perdemos tiempo. En Inrevisión. En Inrevisión. Sí, señor. En Inrevisión. Y era en vivo, ¿no? En vivo, sí. Ayer no, en vivo. En vivo, en vivo. Nada, nada. En vivo. En directo. En vivo. En vivo. Como saliera. Como saliera. Esa memoria no queda nada de video, ¿no? No, sí. Sí, 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 tengo. Sí, 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 sí. Sí, yo tengo, yo tengo. ¿Grabaron eso en beta? Inclusive yo le traigo aquí a él, ¿ves? Que le traigan ahí para que... Ok. Porque a lo mejor él no tiene... Bueno, estas son cosas... Yo tengo guardia grabaciones en audio. Sí, en vivo. Ah, ok. así media torta si bueno esta es televisión de la televisión y trabajamos en cómo se llamará el de la 19 calle 19 carrera novela si tienen tal radio continental pero los retos se terminaron los 70 se acabaron después de la obra feliz por eso pero eso fue 70 los 80 ya no hay ahí ahí te puedes dar cuenta de los escenarios y todo siempre la media y sólo lleno sería lleno completo y pedrito rico también lo acompañamos en la orquesta quién es pedrito rico pedrito rico sí fue español español y las m las m marta y margarita ellas viven en barranquilla de maestro campo miranda tiene una cadena de música si no será otra no las m las m era de ella sola la singer era como un guitarrista quería a este hernández es grande mario como que no no es la gran amigo césar césar con la esposa del que bueno y cuando se terminó la orquesta la fantástica la orquesta la fantástica se terminó en 1998 porque a mí en el 97 me operaron y fue cuando se me fue un trombo al pulmón izquierdo a los siete meses otro trombo al pulmón derecho y ya de ahí para acá yo ya no pude dirigir a la orquesta pero ya no pude volver a tocar entonces en el 98 decidí ya acabarla acabarla y y arrancar de bogotá sí para funcionar de ahí de ahí de ahí llevo y conformo el grupo que hago pues ya con varios elementos ya viendo que ya no no había nada pero siempre teníamos gente teníamos bastante gente y había había esta esta cosa rara no yo me acuerdo que un yo llego y hago un 31 de diciembre y la orquesta gusta mucho y entonces le dicen a leopoldo miren yo lo voy a contratar para el 6 de enero y entonces sí pasé como no y pero me vienen todos los que están aquí y entonces leopoldo sabía que yo me iba para barranquilla me iba al otro día después del 31 entonces leopoldo le digo mire lo único malo es que el cantante sí se me va para barranquilla y dice no no hay yo tiene que estar al cantante usted verá cómo hace y de vuelta y yo vine y si me lo quedó contento el señor bueno entonces usted que recuerda de usted estaba trabajaba como docente en esa época tengo que recuerda de esa época de la orquesta fantástico pues sencillamente me gustaba asistir a bailes me recuerdo tanto que en una ocasión la orquesta de leopoldo animó una fiesta en el camino torres colegio camino torres carrera séptima entonces entonces tocaron la orquesta tocó un bolero y yo vi la gente bailando bolero entonces le dije yo a ron y la gente bailando bolero pero eso no es baile bolero solamente un tipo una pareja no es que es la pareja de este estoy bueno era era joselito como exactamente con esa en otras ocasiones pues me gustaba ir a ver ensayos los ensayos buenísimos bueno 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 en ese momento llegaba a faltar 23 integrantes y aún así si esa orquesta se presentaba sin esos dos o tres integrantes impactaba así que también a una gran fiesta que hubo no sé algo así parecido la casa españa seguir exactamente la casa españa en donde tenía hasta cantantes femeninas y bueno buenísimo la orquesta siempre me impactó tenía un pianista porque el benavides excelente pianista buenísimo buenísimo es decir parecía pues que era caribeño parece parecía que era así antellano porque le improvisaba le sacaba pues a los montunos todo lo que se le ocurría y si finalmente bueno cuando hubo la orquesta y sacaron el disco entonces cada uno se hizo con un disco y un día pase yo un almacén de discos no sé en qué parte y lo estaban vendiendo bien baratos nuevos nada sin estrenar me compré 10 y entonces el tipo medio si quiere más yo le contaba pues esos 10 discos eso cada uno recogiendo uno no sé quién me desaparezca y siempre mi afición de tener recuerdos de la época aproveche el boom de la grabadoras siempre andaba yo con una grabadora iba a una fiesta iba a esas presentaciones a los ensayos y las presentaciones en vivo inclusive la orquesta estuvo en la casa animando el cumpleaños de rosana y el cumpleaños de nanny catina y de todo eso cuando yo un documental de sonido en vivo con la orquesta de leopoldo que ni siquiera el propio leopoldo si algo tiene es porque yo se lo sabe pero eso es infortunadamente eso lo tengo es en caseta no lo he pasado a civil y tal si los correctos pues sobre todo el maestro usted vivió de la música estoy agradecido de la música y de la música viví y sigo viviendo de la música de la banda sinfónica nacional la mayoría la mayoría de esos integrantes ya todavía viven algunos algunos viven si han muerto varios ahí queda marco el trombonista y zapatico no de otro que el que el hijo también es cantante y todo eso que tuvo también malo estuvo muy muy grave le decíamos zapatico que él decía que que sí que una vez tocamos el tocado la trompeta la tocaba muy bien y también tocó con mucho verdad entonces el tipo tocó la trompeta y eso en esos matrimonios ponen un tema y es ahí dale 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 lo que queremos ese tema y otra vez todo todo bailar como 200 personas por decir algo entonces este man quedó mamá y dijo no me toquen más y ese cantante que tal de que hacía tibia porque leopoldo a ser a perro más amigaba enrocaro el tipo se quejaba porque la verdad porque pero cuando le daba más importancia sí entonces pero que arriba enseña y entonces él era como envidioso conmigo pero carrera buen cantante cantaba en la orquesta de hecho guerra barranquillero y ya murió y entonces él cuando 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 le acuerdo conmigo era muy especial y entonces siempre no 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 ni tal cosa entonces él le da como cierta envidia entonces él llegó y se le dio uno pero me dijo hola leopoldo lo que pasa es que tú no más que ronis 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 y no sé yo porque se murió tenía 53 años murió hoy y